La estación de servicio hasta acá está Sigra, mirá la cantidad de cola que hay de vehículo, es impresionante, va a llegar a Nutreville y va a pasar me parece más allá, es tremenda la cantidad de vehículos que hay y son recién, recién las 2 de la tarde, las 2 de la tarde, tremendo, con un calor de casi 40 grados. Ustedes podrán ver la cantidad de vehículos, es impresionante, impresionante la cantidad de vehículos que hay desde la estación de servicio hasta frente de Sigra y pasando también un poquito más allá la cantidad de vehículos que hay, ustedes miren y son las 2, casi las 2 y media de la tarde, con 41 grados de calor.